Y cuando terminó el encuentro, todo el mundo a la calle, toda asunción a la calle. Específicamente a la céntrica calle Palma, en una zona que se llama Panteón Nacional de los Héroes, y que es la tradicional zona de festejo. Allí estuvimos hasta la madrugada festejando un logro inédito e histórico del deporte para hoy. Nos decidieron como héroes. Yo recuerdo que había columnas de gente, como acá se hacen los desfilos en los corzos. Había gente a ambos lados de las calles, del aeropuerto hasta el hotel donde fuimos. Habremos llegado en dos horas del aeropuerto acá. Hasta hoy día hay muchas personas que me dicen, yo estuve en tal calle parado cuando ustedes pasaron con el ovni. Y realmente algo quedó en la memoria de todos, no solamente de los que tuvimos la suerte de conformar ese plantel. Fue muy lindo, una cosa que los olimpistas nos vamos a enorgullecer siempre. Hemos cambiado la historia deportiva paraguaya. Primero las interamericanas que nos hicieron creer que jugábamos con América de México. Fuimos, ganamos allá, ganamos acá. Después no valió aquello. Nos tocó jugar con El Salvador, la interamericana. Nos fuimos a jugar el primer partido en San Salvador en plena guerra allá en aquel país. El estadio estaba lleno. Estábamos ganando 3-0 el partido. Y la gente comenzó a gritar en contra de nosotros. Olimpia empata 3-3. Y se juega la vuelta acá. Y aquí Olimpia gana fácil frente al FAS. 5-0. Y logra la interamericana. Y después frente al Malmo, la Copa Intercontinental. Fuimos a jugar aquel partido con el vicecampeón de Europa porque el Nottingham no quiso jugar. Gol de Isasi, 1-0. Partido de ida y partido de vuelta. 2-1. Ellos tiraban mucho el achique, ¿verdad? Achicaban hasta la media cancha y por ahí yo rompí ese achique de ellos. Y entré solo y me hicieron el penal cuando estaba por rematar. Y después yo mismo hice el gol, ¿verdad? Nos empataron. Después hicimos el segundo gol con un tiro libre mío también. Se entró al segundo palo y que la cabeceó Michel Anoli que ya jugó con nosotros ese año. Y después del partido, Cubilla nos agarró a 5 o 6 jugadores. Y no nos hizo una charla técnica. Nos hizo una charla de vida. Donde Cubilla se desahogó con nosotros de todo lo que fue ese año. Me pareció que nos obligaba un poquito a madurar. Es decir, pensemos un poquito más que no es solo la pelota. Que hay otras cosas que también es importante. Me contó mi padre que me dijo, Yo anduve mucho por el mundo, pero nunca le he visto a un rey recibir como se renunció a los niños. La gloria no tiene precio. Y a medida que pasan los años, más valor se le da. Fue un logro de Paraguay. Y fue emocionante ver en ese panteón de los héroes en el festejo. Acerristas, olimpistas, liberteños, hinchas de guaraní, de cualquier otro club, deportivo, luqueños. Todos festejando. Un logro así realmente une a un país. Fueron héroes porque eran anónimos. Y ganar la boca en la final no es ganarla a cualquiera. A boca con Lorenzo, maleducado, grosero, atrevido, que respaldaba una camada importante de jugadores. Famosos todos. Y vos decías, ¿y Paraguay qué? Entonces era un poco, era el peso pesado con lo que sería el peso mosca. Supieron superar esa convicción de que no se podía. Y pienso que estos hombres son héroes porque internamente se dijeron a sí mismos es difícil pero no imposible. Que es lo que hace la distinción entre los hombres exitosos. Se jugaron, se sacrificaron y demostraron que se podían. Es un gran orgullo para mí porque yo nací muy pobre, de una familia muy humilde en Paysandú, a 380 kilómetros de Montevideo. Y haber recibido enseñanza de otros entrenadores, como el caso de Renato Cesarini, que me enseñó una frase que para mí es lo más grande que hay, que dice que el fútbol es la universidad de los pobres. Entonces, a mí me quedó grabado y esa parte es la que yo le doy más valor porque con la humildad, culturalmente me dicen el camino y gracias al fútbol, pude transmitir la alegría no solamente a mi plantel, sino a los 4 millones de habitantes que había en ese momento en Paraguay. Salir todo el mundo a la calle, no había colores, no había nada. Entonces, para mí es brillante haber logrado eso, digamos, un humilde, como decimos en Uruguay, un humilde paisano, haber dominado Sudamérica con el triunfo. ¿Qué significa aportar los colores de Olimpia del Paraguay? ¿A dónde reside ese orgullo que no reconoce ni grietas ni arrepentimientos? Seguramente, una parte radica en encontrarse en el lugar de los elegidos en el firmamento de este querido Paraguay. Pero la otra parte, la que ilumina la sonrisa de sus hinchas, no mide el lugar que se tiene en la tabla del campeonato. Ellos saben muy bien que fueron los primeros en estas tierras coloradas en tener a todo el continente americano bajo sus pies. Esa marca va a quedar tatuada para siempre bajo la piel de los paraguayos. Vaya entonces este merecido homenaje para los que empezaron a escribir otra historia. Esta bandera se la traemos a ustedes para enseñar a los jugadores como héroes que son y como fueron los demás. Creo que hemos marcado el inicio de una época, yo diría, estupenda del fútbol paraguayo. La verdad que entrar en un vestuario después de tantos años y la de la Olimpia es una satisfacción enorme, una alegría. Es un logro que uno lo tiene en el corazón, pero como dice Carlos, muy guardado. Uno no lo recuerda ni lo celebra porque forma parte nuestra. Pero la gente sí, la gente sí. Por eso estamos acá, para que la gente lo vuelva a recordar y nosotros juntos celebrar. Tenerla otra vez entre nosotros son buenos recuerdos, ¿no es cierto? Comenzamos a cambiar una historia y felizmente fue el paradien, ¿no? Que es lo que nos alegra. Con representación de todos los olimpistas, que desde las gradas disfrutamos de ustedes, un reconocimiento ínfimo por todo lo que han hecho por la institución. Felicidades, están en nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias. El nombre de Fox, de Zona Comunicación, que es la productora que hace este programa, queremos felicitarlos por este logro, por cambiar la historia del fútbol paraguayo y demostrar que sí se puede. Felicitaciones, campeones, a 30 años de aquel campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!